¿Qué es la asamblea pasada? ¿Por qué digo esto? Porque es una ley que se sancionó en el 2019, se reglamentó en el 2021, en el 2021, no sé si ustedes recuerdan, se comenzó a hacer ese estudio antropométrico para establecer una nueva escala de medidas, tabla de medidas. Bueno, los resultados de estudio ya están, lo único que estaría faltando es que se convoque nuevamente a la comisión que realizó ese estudio para en base a lo que se disponga y lo que el resultado que arrojó el mismo, se establezca cuáles van a ser las tablas de medidas. Una vez que tenemos esa tabla ya se tiene que empezar a aplicar de manera obligatoria en todo el país, ya se tendría que aplicar para hablar correctamente, pero el problema es que no hay una tabla, porque la que estaba anteriormente no se adapta a las realidades y a las realidades que mostró el estudio antropométrico. La semana que viene, si no es la semana que viene, es la siguiente, me reúno con Matías Tombolini, que es el secretario de Comercio Interior y Exterior, quien es el que debe firmar al final de la resolución, para que directamente yo ya le he pedido a la persona que nosotros tenemos de COFEDE, que es Santa Fe, que forma parte de la comisión, que reúna la comisión, es muy poco lo que está faltando, es muy poco lo que está faltando, gracias a Dios, pero bueno, esos pocos que están faltando todavía no salen, entonces hay que apurarlo. Y la idea es que ya en agosto, si todo sale bien, ya tengamos la tabla de medida y se comience a aplicar. Cambiamos de tema y nos vamos al ámbito educativo y tiene que ver con el inicio de la feria educativa de la Universidad Nacional del San Juan, bueno, para la posibilidad que los estudiantes puedan elegir su orientación vocacional. Así que todos los chicos que están en este momento cursando el último año del secundario, presten mucha atención, porque la feria educativa puede terminar marcando toda una vida. Sí, así es. Uno es, a veces dicen que uno es lo que termina trabajando, lo que se dedica, así que hay que prestar mucha atención con la carrera que uno va a elegir, que le guste principalmente. Así que ahora vamos a ver un informe respecto a esta feria, la cual, bueno, como comentabas, ya está abierta al público para que, no solamente los chicos estudiantes. Una feria que puede ser presencial.